muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis espero que muy bien bienvenidos como siempre juegos perdidos soy cortés y otra vez estamos por aquí para seguir disfrutando del open roach espero que de verdad este sea el último de los vídeos yo creo que si es un juego ya sabéis que es cortito y con muchas ganas de saber cómo finaliza de momento vamos en camino a canadá así que para ver nuestros orígenes porque esto ha pegado un giro de guión inesperado resulta que la abuela pues tuvo un afer parece ser con un personaje con un con el hombre de canadá y tiene toda la pinta de que ese es el verdadero nuestro verdadero abuelo ya que somos nosotros los protagonistas la neta es la protagonista te es así que bueno vamos a ver estamos en el motel es verdad ya me acordaba motel mamá quiere que empaquete las cosas de mi habitación he tardado bastante pero ya casi de mí no sólo falta un par de cosas y podría olvidarme de esto des cuenta de que esto no está rayado así que eso se ve que no lo he conseguido no lo he llegado a empaquetar todo todo no igual que esto de aquí resulta que el verdadero tesoro en los amigos que hicimos por el camino claro el amigo imaginario de la tita august tal vez a lo mejor si lo hubiéramos dejado en vez de haberlo llevado puede ser que estuviera rayado bueno sabía que no debería haberme traído la mochila este viaje ahora mamá quiere que haga los deberes bueno tampoco es que haya mucho más que hacer encerrada en esta habitación bueno ya ha dicho que se iba a tomar un colacao con whisky y nosotros pues a echar un vistazo por aquí porque me lo llevo se dice muchas veces aquello de mira y pone boom lo veis se dice mucho aquello de no hay que llevarse las cosas de los de los hoteles y tal no te lo lleves pero claro al final si lo vas a usar pues se lo han dejado y ha pagado por ello una pastilla de jamón y esas cosas tampoco en nada del otro mundo coger trao de pastillas opal es nuestra madre acordaos es que tiene un nombrecito también agua con sabra porquería descafinado no funciona la tele 2.000 esto lleve aquí ya 800 años bueno tampoco mucho estamos en 2003 un par de añitos todo lo que sea abrir cosas cerrar cosas mola mando de la tele eeeh a distancia oye el mando me lo he llevado si ni idea a ver lo que sabes hola tesita espero que hayas pasado un buen día esta noche trabajo hasta tarde pero mañana hablamos siempre pensando en ti papa escribir a francine guardar el móvil hola papi que tal tesita pues nada pronto cruzaremos la frontera de canadá y quería saludarte para que encontramos unos unas postales en la casa de verano de los abuelos y pensamos que en otro lugar cruzando la frontera habría más postales postales unas postas unas unas postas unas estas pespas pastas pastas no sé qué quiere decir así que vamos a echar un vistazo 3 estás buscando lo de contrabando sin mí alguien contrabos a pistas pistas lechera pistas que ganas de verlo todo cuando vuelvas y para llevarme mi parte del botín yo también tengo ganas de hablar contigo tengo una pregunta sobre mamá y tú me vuelo una bajona pero a ver siempre has dicho que mamá quería que te fueras y por eso ya no vives con nosotros pero mamá dice que eres tú el que quería irse no entiendo bueno yo creo que fue mutuo pero aquí tenía una gran oportunidad y tenía que aprovecharla entiendo porque tu madre no quiso venir y no por eso te fuiste de casa y dejaste vídeo galaxia y todo no es lo mismo si tú no estás y la tienda igual seguro que la tienda es mejor si me quien quiere a su padre de jefe la verdad que es un poquito egoística pero contigo la tienda divertida los caparates y el concurso de disfraces de harrowing las preguntas de frases de pelis el nuevo gerente es un soso cuál es esa gran oportunidad que tienes nos viene aquí a emprender con una nueva empresa y estoy en fase de inversión tengo ganas de contarte más pero prefiero esperar a saber que va a salir bien sólo quiero asegurarme de que todo va sobre ruedas cuando te lo cuente y ver está invirtiendo en fin recuerdas de pequeña que me estabas dibujando un cuento y no me dejabas mirar hasta que estuviera terminado del todo aún tengo ese cuento aquí conmigo y no quieras que lo viera y no querías que lo viera hasta que estuviera perfecto pues es lo mismo tienes eso claro nunca me desharía de eso ni de broma no quiero precipitarme y luego decepcionar sí que ganas de saber más yo también escribir a francine es frank que hemos sobrevivido a la casa de verano abandonada y está encantada o que mucho un poco nada pero me metí en un entrepiso raro da mal rollo sí encantado no pero daba mal rollo anda de mal rollo que dijo tu madre cuando le dijiste lo de nevada calla aún no se lo he dicho pero estás tan asesinado con eso tienes que decir si lo y si no te dejo te dejo ir aquí si no te dejo ir y si no te deja ir voy a ir y me va a dejar díselo ya se lo diré cuando sea un buen momento cuando yo que sé entonces había encontrado lo que buscaba y si y no ya nos vamos a canadá hemos encontrado unas cosas sobre quien podría haber sido mi abuelo vamos a ver si descubrimos algo más ¿tienes sangre canadiense? si en lugar de sangre tengo sirope de arce cuando lleguemos a casa te llamo aquí hay poca cobertura vamos a pasar la noche en un motel raro mola bastante muy retro y a mi madre va a comprar una hamburguesa del bar que flipe has mirado por la ventana por si hay algo raro hijo si encuentro algo raro te aviso meter el móvil guardar el móvil no tiene el bolsillo sí hay que enterarse de cualquier cosa rara que hay aquí debería enviar un mensaje si encuentro algo interesante vale yo creo vamos a ver no no creo esto el búho este que hay aquí no yo pensé que a lo mejor era eso no no notificado bla 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 beware be sure got it pues no sé yo si vamos a encontrar aquí un cadáver o algo esa era la ilusión de la muchacha me encanta la tele tío la tele me mola como se enciende no hay mucho más que hacer que no hay podemos rebuscar rebuscar el blog de notas tal vez bueno claro pero esto significaría que si me pongo a hacer los deberes puede ser entonces que lo que tenemos que hacer sobre lo de francinette esta francis franqui como se llame pues ya no lo podamos hacer pero es que no yo no veo escribir a francis mira ya está he traído mi toalla de casa mi propia toalla se llama doctor suave es suave es bonita es mía es suave como el culito de un bebé todas las toallas son suaves no vale vale mira es que no quiero usar toallas de motel continúa o sea estaban ahí colgadas cuando llegamos si las han limpiado y colgado para vosotras seguro si no me gusta no saber si quieres preocuparte de algo en un motel tengo una palabra para ti sábanas bueno ya sabemos vale la cama no me dice nada pero a lo mejor la parte esta de arriba no pues de momento veis como había que hacer esto lo que pasa que ahora ya no sábanas no me detecta nada tío panfleto 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 comunista no me deja no 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 puedo hacer nada más no podemos salir la ventana no podemos salir no hay nada más y los cajones tío que estoy vale he pasado por aquí 30 veces y no había abierto los cajones vale ya me siento completo pues ya está no será porque no miramos un vaso esto necesita una buena lavada vale vale pues yo creo que ya está no ya está por lo de las sábanas vale ya está ya está chicos vale se va a quedar sin hacer tess La casa no tiene. Esta hamburguesa es mi rival y la derrotaré. Esta hamburguesa es mi rival. Bueno, pues tiene buena pinta. Esta es la típica hamburguesa hecha ahí en una plancha medio oxidada, llena de mugre, en donde hacen también los huevos fritos. Claro, ellos no utilizan aceite. Utilizarán manteca de cerdo, mantequilla, alguna cosa de esa. Especial, especial. Directo al corazón. Directo al corazón. Pues no sé, chicos, si hay algo más que... A lo mejor podemos acercarnos y escuchar. No. Mira, 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 mira. Encontré unas pastillas en la maleta de mi madre. Tú tampoco, si dejas de cotizarle las cosas de tu madre. Pues está claro que son chorradas, o sea, estos son tonterías, pero... Mira, 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 mi madre. Que es una camiseta de dormir. Los adultos en algún momento consiguen una. Son de una... Son de un concierto de la uni. y esta de que es de la uni de mi madre mola no sé yo igual me meto a trabajar cuando termine el inste aunque a mi madre le va a dar algo no te va a gustar que te diga esto el que tu madre tiene razón deberías ir a la uni luego ya harás ya harás tus ideas es muy caro podría comprarme una piscina o sea tienes que elegir entre estudiar o piscina si elijo la piscina yo me callo pero deberías ir es demasiado lista tienes que demostrarlo tiene razón tiene toda la razón del mundo cuando es tiempo de estudiar hay que estudiar hasta que cuando es tiempo de estudiar no nos gusta estudiar y cuando se pasa el tiempo de estudiar te acuerdas que tiene que haber estudiado y ya no es el tiempo de estudiar ya es demasiado aumentar asistencia al andrómeda mejorar el boca a boca que camisetas carteles en colegios de la zona dar los directores y directores así que estamos estamos en un súper cotillas en contra de una nota escrita por mi madre una servilleta ojo que dice son notas sobre el teatro en plan cómo hacer que vayan más gente pensaba que una servilleta sería más interesante debe de dar debe de estar yendo peor de lo que normal que días más normales hay que darle más chispa podemos bajar corriendo por la calle mientras lanzamos cohetes y gritamos teatro hago que mi avión escriba bet obras en el cielo vamos a ver una obra de primer de primaria y la bucheamos en plan en el andrómeda todo mejor pues es verdad ostras que los niños se recuperarán rápido me imagino a las madres rabiando entre bastidores igual gana lo de la servilleta y pues también está bien vaya estos actores son unos asco menudo asco de actores y chiquillo de cuatro años hay que grande en un bocado ahí tengo que ayudar a mi padre con la acera buen viaje a canadá que no te muerda un alta siguiente pero no me lo da como he hecho lo de francine esta la francine esta no me lo he hecho vosotros que sois de comeros la hamburguesa con las patatas o de comeros primeramente una cosa luego después otra yo por ejemplo me tengo que comer primeramente las patatas muy rara vez a lo mejor le pego un poco a la hamburguesa primero las patatas y luego la hamburguesa lo disfruto más las dos cosas a la vez no no me llena pero por separado sí son las cosas de la vida son las cosas del querer lección he acabado con el poder esa hamburguesa cómete la hamburguesa es el loro que me ha salido hasta que sale en inglés lo que sea mejor tengo que hacer algo de eso que esto es una cosa que no he pensado aquí hay un tornillo sí que estoy dando muchas vueltas y diréis pero no hay mucho que verlo no hay mucho que ver lo sé pero lo sé que no hay mucho más que ver y yo intuyo intuyo que ya como hemos terminado como ella ha dicho que tenía que hacer cosas con su con su padre posiblemente ya no tengamos que volver a hablar con él lo que pasa que claro me lo da como no he hecho y yo pienso que la tontería esa que estaba escrita el bú ese pienso que era algo que había que decir caja de pañuelos la tele nada la cafetera tampoco coger cafetera no me da razón de encenderla el paquete coger la briga y yo creo que la briga yo creo que la briga yo creo que la chica si, ella está aquí espera ella quiere hablar con ti voy a ir a la chica en un poco hola Teresa hola y Auguste esto es todo es bastante cieno sí me pregunta esto a mí por una parte es chulo pero por otra parte hay que claro a ti te pilla un poquito lejos no que ahora resulta que tu abuelo que no has conocido claro no tienes sentimientos hacia tu abuelo pues entonces te pilla como algo emocionante lo ves desde esa perspectiva pero para ellas para tu madre tu tía ellas es duro por decir oye resulta que mi padre no es mi verdadera padre o sea que eso claro decir emocionante sería parece que es un poco de carácter pero ella era una persona interesante mi padre yo todavía era muy joven cuando mi padre murió para tu madre creo que esto es mucho más difícil en tu madre que en mi nunca lo conocía me lo siento es todo bien he gastado suficiente en la terapia para casi estar sobre es un poco de carácter ¿Habéis encontrado algo ahí? ¿Habéis encontrado algo ahí? No he estado desde que éramos niños encontramos tu viejo amigo Nightshade Oh, Nightshade He olvidado de él Un nombre esposo Sí Yo era un niño esposo Sabes, nuestro papá murió realmente me enfocó. Mi chiedad era intentar cubrir esa caída, creo que. Eso debe ser difícil. Sí. ¿Qué de la casa? ¿Qué fue lo que fue? Es, uh, fue bastante beat up. Sí. Estoy sorprendida que todavía estaba en el lugar. Creo que parte de mí esperaba que podamos ir allá. ¿Puedes ir allá? Oh, Dios mío. Tú estás rompiendo mi corazón. ¿Te gustaría vivir en el medio de novia que en Chicago? ¿Qué? Conmigo, en la ciudad. ¿No te dijo tu mamá? Hola. No. ¿Qué es mi mamá? ¿Puedo estar con ti? Claro. Ambos de ti. Pero ella no quiere. ¿Qué significa? Ella... Mira, debes hablar con ella. ¿Qué es lo de tita, August... tita? Tita. La tita. Eso es muy andaluz. Y catalán, también. Vale. Deberíamos hablar con... Se ve que si hacemos esto ya no hay nada más que hacer. Ah, tío. Es que ya no hay nada más. Es que... Sé que será una chorrada. Irse a la cama. Amigo, cambia el cuento. ¿Puedo irme a la cama o puedo ir a buscar a mi madre? Pues vamos a buscar a la madre. ¿Qué es lo de tita, Augusto? Y Jocelyn está mirando a él, y es tan obvio que se forgotó su line. Y, claro, se lo de tita, porque se only got off book a few días antes. Y él está mirando a ella. Y Todd necesita ella para decirlo. Si, no, toda la escena no se da sentido y es muro, y es muy tranquilo. Es una noche abierta. Y entonces, ella sólo dice, ¿quién eres tú? El Pirate de Penzance? ¿Tes? ¿Qué? ¿Estás escuchando lo que te digo? Sí, Pirates de la Caribe. Estoy escuchando. Ha ha. Qué tita, claro. Si quieres simplemente viajar tranquilamente por un tiempo, eso está bien. Y puedo hacerlo. Menú de viaje más aburrido. Me pregunto qué tal les va a papá y Franci. Ah, pues mira, me lo ha rayado todo. De hecho, me lo podía haber rayado antes. Y estaba yo aquí preocupado pensando que me faltaban cosas por hacer. Venga, a ver, aguanto. Lo llevabas encima, ¿no? ¿Qué? Mi teléfono. Me dejé mi teléfono en el hotel. ¿Estás segura? Sí, he mirado todo el lugar. No está en la caja de blanco, no está en mi bagpáculo. No tengo el charger, tampoco. Debería haber dejado el charger en el hotel. Tenemos que volver a por él. Tenemos que volver a por él. Tess, hemos estado viajando por una hora ya. No está en la caja. No está en la caja de blanco. No estamos viajando por el hotel solo para que puedas tener el teléfono en un día. No. No entiendo. No está en la caja de blanco. 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 No. Y ahora, y ahora no vas a volver y... Espérate, espérate. ¿Estaba mentira a ti? ¿Cuándo estaba mentira a ti? No me dijiste que podíamos quedarnos con August. Bueno, de las pastillas... No es mentira. Si toma pastillas, toma pastillas y ya está. Pero esto lo de la August sí. Eso es. Eso es. Ya, tú no puedes ayudarnos. No te confió. No te confió. Ella no quiere ayudar. Podería comprar la casa. Cuando me preguntábamos, ella dijo no. Pero ella ofreció para que nos comparta con ella. Y yo dije no. Hay un milión de razones por la que es una buena idea. Si papá y tú seguiréis juntos, ¿dónde crees que estaríamos ahora? ¿Por qué te interesa tan poco lo que hago? Bueno, este es un golpe bajo, ¿eh? Pero a ver, esto sí que me interesa más ¿Por qué no te gusta August? ¿Excuse me? ¿Dónde obtuviste esa idea? ¿Por qué no te interesa? 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 ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! Sí, estoy. Ya tengo los tíquetes. ¿Qué dices? ¿Con qué dinero? Desde mi negocio. Desde tu negocio. No puedo creer en ti. ¿Que te iría detrás de mi espalda? Si me dijiste lo que estaba pasando, no tendría que. No tendría que pedirle a papá para decirme la verdad. La verdad? Por favor. Oh, entonces eso es lo que es todo, ¿eh? ¿Quieres saber qué es la verdad? Bien, aquí es la verdad. El divorcio no era mutuo. Yo lo divorcié. ¿Vas? Tu... Tu padre anunció que iba a Reno para ser un ganador de ganador. Y me esperaba decirle, Oh, claro, amor. No te preocupes de abandonarme a mi hija y mi madre y a mi madre morir para probar tu siguiente esquema de riqueza rápida. ¿Qué tipo de persona creería que un marido puede funcionar con ese tipo de distancia? Entonces, tengo que ser el hombre malo. Como siempre. Tiene que correr y ser el padre divertido. Y tengo que ser la mamá malo. Y hacer todo el trabajo. Así que lo divorcié. Estoy seguro de que él es tan orgulloso de su nuevo trabajo que yo. Y por eso escuchas ahora. Entonces, claro. Ven a Nevada. Pregúenle todo sobre eso. Estoy seguro de que te diré la verdad. Vaya tela, macho. No solo he perdido el teref. Sino que encima me he pelado con mamá. Menudo asco. Pues nada. Ahora nos enteramos aquí en silencio. Hasta que lleguemos a la casa flotante esa. Qué viaje tan divertido que se note el sarcasmo. De todas formas... Ojo, eh. Es que... ¿Se fue? Ah, mira. Se pasa el tiempo, claro. Completa el segundo día de... de viaje en coche. Ah... Look. I know you're upset. We both are. Let's just get in. See what we can find about Pierre. And get out. Before I change my mind. Agreed. Parece que por fin hemos logrado llegar a Cas... a la casa flotante que vimos en la foto. Seguramente le pertenezca al hombre misterioso, Pierre Lautrec. Sea lo que sea que encontremos aquí, espero que valga la pena. O sea que... Bueno, no dice exactamente lo que es, pero se ve que... Si se va a Nevada, que por allí... El tema del juego es legal y todas estas cosas. Bueno, realmente el juego es legal en todas partes, ¿no? En Estados Unidos. Eh... Y se fue allí y habla acerca de... De que... Su negocio ludópata. De ludopatía. No sé. Claro, él dice constantemente que está invirtiendo. Está invirtiendo. Lo mismo que está jugando las tragaperras, macho. Y se está gastando dinero que... No sé. No sé. Curioso, eh. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.